Pensándolo bien, no voy a correr el riesgo Lo siento, tu forma de ser, no la aguantaré Pero siento, que si sigo aquí lo lamentaré Pero tú no cambies, por nadie Si así eres feliz, entonces sigue Sigue así, pero yo prefiero alejarme Todavía puedo salvarme Ayer no llegaste, y no me avisaste Y es que si me quedo contigo, sé que ya no voy a dejarte Mejor es decirte adiós, pero antes Cométeme que vas a cuidarte Ya va a amanecer, lo hiciste otra vez Y es tiempo, ya es tiempo De hacerte saber, que no seguiré en el juego Hasta nunca amor, hoy te perderé Voy a extrañarte Pero camino aparte, estarás en mis recuerdos Lo siento siempre, y no voy a olvidarte Pero yo prefiero alejarme Todavía puedo salvarme Ayer no llegaste, y no me avisaste Y es que si me quedo contigo, sé que ya no voy a dejarte Mejor es decirte adiós Mejor es decirte adiós, pero antes Prométeme que vas a cuidarte Tu camino ya es así, y ya no voy a seguir Tú conoces bien tu mundo, y yo no pertenezco ahí Por eso prefiero alejarme Todavía puedo salvarme Ayer no llegaste, y no me avisaste Y es que si me quedo contigo Sé que ya no voy a dejarte Mejor es decirte adiós Pero antes Prométeme que vas a cuidarte Pero antes Prométeme que vas a cuidarte Prométeme que vas a cuidarte No me avisaste Cómo te casas Pues no voy a dejar Víjate 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 Más Víjate 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 Tres Gracias por ver el video.